¿Qué dice la Freya? Que le damos al F6 al minuto 5 aquí. Espero que se refiera a él, porque yo no le voy a dar F6 en ningún game. Yo voy a ganar todos los puto games. Hacker. Nada, lo de... Lo de hacker me refiero a... Al último game que me jugué con Hércules contra una Freya, tío. No ves lo que se tarda en hacer esto con el puto Hércules, eh. ¡Hostias! Mirad cómo lo he dejado de un 1 y un 2, cabrón. Me cago en los muertos, tío. Me puedo poner muy feliz con este parche, eh. ¡Oh, Julio, pero han muerto! Estaba comprobando daño, loquete. Que paso de que se rinda al minuto 5. ¡Io! Fuera coñas, eh. Vaya follazo, tío. Le he metido, eh. Está aquí el tío, ¿no? ¿Lo he escuchado? Vamos a quedar ya. Vamos a quedar ya. Sí, con el combo de team lo voy a one-shotear, eh. Uf, qué feliz me estoy poniendo, tío. Qué feliz me estoy poniendo, tío. Buah, cómo se nota, cómo te quitan, eh, cabrón. Qué locura. Cómo se nota, eh, lo que te quitan. Quiero meterle una ulti en la boca, tío. A ver qué pasa. A ver. ¿Qué pasa, tío? ¡Mira! ¡Hostia! Se le ha ido a la cabeza con TjR, ¿eh? Me tiene ese marcho otra vez. ¡Uf! La tabla va a ser un fraude. Sí, la tabla. ¿Qué coño se va a hacer la build de breastplate? ¿Sabéis lo bueno? Que ya no se va a hacer breastplate con esa build. Buah, qué bien me le va a pasar. Hostia, pero te ir con Bluestone ahora va a ser muy frágil, eh. Bueno, mejor, más skill cap. Más skill cap, más skill cap. Bueno, vamos a pegarle aquí unas hostias. A ver qué se cuece. A ver eso. Un Forge. Casi lo mato, tío. Qué puta locura, tío. Casi lo mato, tío. Menuda puta locura. Eso sí, la torre me va a meter una follada. La torre me va a meter unas folladas. Vamos a hacernos el cruzar y ahí, ¿qué es? Nah, nah, nah. Warchi está triste por ese parche. Ayer le vi decepcionado. Ya, ya. Si me ha dicho que juegue con él para llorar con alguien. Me va a encantar, la verdad. Me va a encantar. Ese, ese, ese bug no lo van a arreglar nunca, bro. Bájate dos tonitos. Yo, un Saúl. Let's go. Joder, vamos, no me quito una mierda comparado. Lo peor es que encima han buffado los ítems y el 2. Y esto te da mitigación. Dios, por favor. Yo creo que lo van a despedir. Al que ha metido ese parche lo van a despedir. Sinceramente, ¿eh? Creo que es un despido inminente. Creo que es un despido inminente. Tengo dudas. Tengo serias dudas con la build de Tyr, la verdad. No sé si seguiré haciendo el Bluestone, ¿eh? O al menos no sé si hacer movilidad. Inmovilidad. Igual tocará cambiar, ¿eh? Y hacer... O sea, el 50% de Gulland ya es inviable. Hay que hacer... Hay que hacer Bluestone... Ahora vamos a jugar una partida con Tyr. Hay que hacer Bluestone, Breathplate, la capa... El Onish... La Relic Dagger y The Ultimum Binding o algo así habrá que hacer, supongo. Y... Y así vas con... Así vas con mucha vida. Un Pride bueno, un Pride bueno. Tenta dejarse los ítems al 2. Hombre, habrá muchos ítems que rente dejárselos al 2, correcto. A lo mejor antes de completarte uno... Te renta dejarte otro al 2, ¿sabes? Ya veremos. A lo mejor si en jungla es mágico y él solo es físico... Te puedes dejar esto al 2. Ah, bueno, espérate. Esto no da... Hay algunos que sí dan y otros que no, ¿no? Vale, vale. Bueno, ya que sea. A lo mejor si... Bueno, si escucho la gente, interesa Full Musical. Con el... Ah, bueno. A lo mejor... Y yo por los de Hi-Res. Igual no son subnormales, ¿eh? Hostias. Lo han pensado bien, ¿eh? Raro, ¿eh? Raro de cojones. Que lo hayan pensado bien. Vamos a hacer el red. We have 6... F6 al 5. Ah, el pago no era de F6 porque me he muerto al principio. La jugada me ha salido maestra, vaya. A ver, supongo que te puedes hacer el PESTI al 2 y ya está, ¿sabes? El pan no se ha ido al 5, ¿no? Si se ha ido al 5, me jode la vida. Vamos a hacer esa base. Nos ha pillado un sprint. Mira estas putas hostias, cabrón. Mira esas putas hostias, cabrón. Aún con la mitigación del Berserker, tío. Ni me imagino esto full defensa, tío. O sea, en duel va a perjudicar más. En el sentido de que te puedes matar antes. Pero en Conquest, con todas las builds de mitigaciones y eso... Mira eso, papá. Que puta locura, tío. Lo bien que me lo iba a pasar en este parche en Conquest, tío.